Quiero mirar desde arriba, quiero saber si la tranquilidad es una forma de necesidad de querer alcanzar lo que quiero en la vida Hola gente, yo soy Francisco, más conocido como Espeón Bueno chicos, yo estoy a cargo de lo que es la bitácora de mi estudio de grabación, a donde yo creo mi música y además de eso también creo las instrumentales que tengo a la vez Vista que ustedes pueden encontrar en myspace.com slash bitácora También tienen que estar atentos a myspace.com slash pelacable donde pueden estar atentos y encontrar todo lo que sea de mis nuevas producciones que se vienen en este año 2011 Recuerden chicos, la bitácora, apuntando ideas cada día